¿Te preocupás por cuidar bien de tus hijos? Por eso, usás la misma marca LIDER en alivio sintomático de resfríos y estados gripales que te cuida a vos. Vita Pirena actúa más rápido que un comprimido para una buena noche de sueño. La marca número 1 en alivio sintomático de resfríos y estados gripales.